Mucho se habla y cada vez más de salud mental en el emprendimiento. No vengo a darte hoy una clase teórica ni mucho menos al respecto porque no soy para nada una experta. Lo que sí quiero hoy es compartirte en primera persona mi experiencia por si te sirve, por si necesitas escuchar algo de lo que tengo aquí para contarte y que lo compartas si conoces a alguien que lo pueda necesitar hoy. Esto es Mucho de Todo Podcast y de este lado no he de inuncio, al mando del micro. Lo de especializarse y llegar hasta el fondo de un tema en concreto está genial para una gran mayoría de personas. Sin embargo, yo no entro en esa gran mayoría. Ya no le doy más vueltas a ese tema. Ya no intento encajar en esa gran mayoría. Así que aquí estoy y este podcast es para ti si lo que buscas es un espacio seguro donde aprender, reflexionar y sentir muy mucho de todo. Hola. Bueno, ya te he adelantado en el avance del podcast que hoy te hablaré de salud mental en primera persona. Llevo casi más de una hora intentando grabar este episodio pero siento que de momento digo cosas que no están 100% relacionadas con el emprendimiento aunque son relevantes porque forman parte de mi historia. Por otro lado, hay cuestiones que tengo que omitir porque no me incluyen únicamente a mí sino que están relacionadas con mi familia o con personas a las que no quiero nombrar o involucrar en este episodio. Así que intentaré ser lo más concreto posible con el tema que nos trae hoy aquí que es la salud mental en el emprendimiento. De base, déjame decirte que utilizar el término salud mental para mí no ha sido fácil llegar a poder utilizarlo de forma abierta y desde el lugar desde el que lo hago hoy. Siempre he tenido mucho rechazo por todo lo relacionado con este tema, mucho prejuicio. Yo he sido una persona, soy aún, una persona muy mental. Entonces había simplemente estas cuestiones, no las entendía. Para mí era como, pero ¿y cómo no lo solucionas? ¿Por qué se te va la pinza? Por decirlo de alguna manera. Entonces no lo entendía, sumado a una parte de mi historia personal que me llevó a tener mucho rechazo, mucho, mucho rechazo por los profesionales de la salud, por los psicólogos, por los psiquiatras, por los terapeutas. Entonces, pues mucho juicio, mucho rechazo, mucho trabajo por hacer en ese tema a nivel personal. Y sin embargo, a lo largo de la vida, yo he necesitado este tipo de ayuda. He pasado por situaciones en las que mi cuerpo tenía síntomas físicos, pero no había ninguna razón médica para eso. Tenía mareos constantes, me bajaba mucho la presión, me descomponía. Y para mí, yo necesitaba respuestas desde la lógica. Me he hecho miles de pruebas médicas, algunas más agradables que otras, pero los médicos no encontraban nada. Entonces siempre era como, bueno, al cabo de varios meses y varios estudios y todo, era como, bueno, señorita, a ver, ¿ha probado usted con ir a terapia? Y yo era como, ¿yo a terapia? ¿Para qué? No, no, no. Yo soy muy consciente de cuáles son mis traumas, yo ya sé qué es lo que he pasado y lo que no. Y yo no necesito ayuda con nada de esto. Yo ya sé, dos más dos son cuatro y punto, ya está. Venga, ¿qué me está pasando entonces? Porque esto yo ya lo tengo superado. Y así me he pasado prácticamente toda mi vida, creyendo que yo misma me autoanalizaba y yo sabía muy bien por dónde venían los tiros y cómo salir de ellos cuando aparecía alguna situación. Pero claro, mi cuerpo hablaba por sí solo. Aunque yo, lógicamente, creyera que lo tenía todo controlado, pues internamente había cosas que no estaban muy controladas, que digamos. Después de ese periodo puntual en el que estuve tanto tiempo mal, en el que me he perdido muchas cosas que me hubiera gustado estar más presente, porque me he perdido, pues, aniversarios, cumpleaños, viajes, incluso hasta el bautizo de mi hijo y de mi ahijada, que no he podido estar todo lo presente que me hubiera gustado, ni los he podido disfrutar todo lo que me hubiera gustado disfrutarlos en su momento. Pasaron los años, yo empecé a estar mejor. De pronto, pues, estos síntomas aparecían una vez cada tanto y ya los asociaba, pues, mucho más a que quizás había comido algo que no me había hecho bien, o bueno, que a lo mejor estaba muy nerviosa ese día. Llega el nacimiento de mi hija. Ha sido un parto traumático. Me llevo, aún me cuesta llamarlo así, como parto traumático. Y, sumado a, pues, ciertas cuestiones médicas que vinieron asociadas de ese parto, que me han tenido en estado de alerta, vamos a llamarlo de forma constante. En medio de, en medio de la baja maternal, pues, decido emprender. Sé que, después de haber contado esto, no parece la mejor decisión. Estoy consciente de ello. Para mí ha sido una forma de, de poner mi foco en algo más, de, en lo que estaba pasando a mi alrededor, porque me, me sobrepasaba la situación. Entonces, como la situación me sobrepasaba, pues, necesitaba una vía de escape, un, un espacio, un momento, para salir de, de lo que estaba pasando a mi alrededor y encontrar ese ratito para mí. Abro la cuenta de Instagram con la intención de conocer otras mujeres que se estuvieran planteando emprender, o que ya estuvieran emprendiendo, y, entonces, poder un poco empaparme de, de esa, de esa experiencia, de esos aprendizajes, y, sobre todo, encontrar impulso, ¿no? Para cuando llegara el momento de, de volver a trabajar, encontrar ese impulso, esas ganas para crear algo que me permita, pues, estar en casa todo el día y, y poder estar no solo con mi bebé, sino también con, con mis otros dos hijos también. La verdad que la recepción de la cuenta de Instagram fue muy bien. En su momento, yo quería contactar con mujeres que estuvieran aquí en Mallorca, que fueran emprendedoras, y quizás organizar algún brunch, algún desayuno, cada tanto, para poder compartir de forma presencial y conocernos. Pero, claro, al mes y medio de abrir la cuenta de Instagram llega la pandemia, nos encontramos todos en casa, niños sin cole, y, claro, lo de, lo de Instagram estaba yendo relativamente bien. Estaba llegando a nuevas personas, estaba conociendo historias fascinantes que me impulsaron a decir estas ganas enormes que yo tenía de hacer un podcast, pues, ahora les veo, les veo la forma, porque puedo entrevistar a estas mujeres y que cuenten su historia a través de, de este podcast y así darles voz y poder inspirarnos e impulsarnos unas a otras. Empieza, nace el podcast, el podcast también empieza a ir muy bien y de pronto digo, a mí me encantaría, pues, poder acompañar a otras emprendedoras a crear sus negocios, a que los puedan impulsar, a que se sientan apoyadas a la hora de hacerlo. Y he caído un poco en esto, ¿no?, de que toda mi vida lo que más me había gustado de crear muchos emprendimientos y de todas esas ideas locas que he tenido a lo largo de mi vida era, pues, la primera parte, ¿no?, toda la parte de creación del negocio, ¿no?, cómo crear el negocio, cómo sentar las bases, cómo crear la estrategia, cómo montar, ¿no?, las primeras, ¿no?, todos los inicios de montar un negocio, pues, abrir la página, el mensaje y dije, pues, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero ayudar a otras mujeres a poner sus negocios visibles, a darles voz a esos negocios, a esas ideas y dije, ¿cómo puedo yo poner al servicio de otras mujeres pues lo que yo ya he aprendido en los últimos tres años trabajando en marketing digital para una multinacional, aunque el sector no tenía mucho que ver con el emprendimiento pero, bueno, llevaba tres años trabajando ahí había hecho un máster el año anterior que la empresa organizaba junto con la Universidad de Baleares me apunté a un curso de marca personal a una formación de marca personal y dije, pues, yo, entre mi experiencia lo que aprendo en esta formación y todo lo que estoy aprendiendo también en la práctica pues, puedo ayudar a otras mujeres a sacar adelante su emprendimiento ¿qué es lo que ha pasado? pues, que he empezado a estar todo el día en el ordenador todo el día entre la formación entre todas las las actividades gratuitas que planteaba para conocer otras personas para intentar ser nexo que crear esos espacios donde las emprendedoras se pudieran conocer y que de ahí pudieran salir nuevas sinergias entre las entrevistas que hacía para el podcast entre todo el tiempo que pasaba en la formación y lo que pasaba yo pensando en cómo podía crear y crear y crear y crear porque empecé a ver que había una oportunidad que eso que yo había empezado a crear como una vía de escape para mí pues, de pronto era algo más que una vía de escape y empecé a ver así como por la mirilla a lo lejos empecé a ver que realmente podría estar construyendo ese trabajo de mis sueños con el que tanto tiempo había soñado y que podía hacer desde mi casa y dije esto esta es una oportunidad que no la puedo desaprovechar y empecé a entrar en una vorágine no, empecé a entrar en la rueda al final empecé a entrar en la rueda y todo lo pensaba en función del emprendimiento con el handicap vamos a llamarle de que como cada vez estaba más metida en el mundo de los podcasts ya el público no, mi audiencia mi comunidad ya no me veía como una persona que las podía ayudar a crear sus negocios a que sus emprendimientos pues puedan desarrollarse de forma coherente y alineadas con ellas mismas sino que me empezaron a ver más como una referente a nivel de podcast eso para mí emocionalmente me ha costado gestionarlo y al cabo de unos meses de emprender yo diría que después del verano del 2020 para mí fue un punto de inflexión súper fuerte porque se terminaba el verano y me había dado cuenta que no habíamos hecho nada ese verano que nos habíamos pasado todo el verano encerrados en casa y yo decía pero cómo puede ser que me haya pasado todo el verano encerrada en casa si ya no estábamos confinados para ese momento y viviendo en una isla paradisíaca por la que la gente paga miles y miles de euros para venirse aquí de vacaciones a disfrutar del mar de la playa y yo que lo tengo a 10 minutos de mi casa no lo he disfrutado prácticamente en todo el verano y para mí eso fue un shock muy grande de decir ¿qué estoy haciendo? o sea ¿qué estoy haciendo? porque ahora mismo te estás tirando todas tus horas adelante de de un ordenador no estás facturando porque no estás facturando estás un poco yendo como sin sentido a intentar abarcarlo todo a querer hacerlo todo a pensar que y ahora puedo hacer esto y no en realidad puedo hacer lo otro y empezar a desarrollar ideas sin sentido y entonces para mí me empecé a sentir de pronto muy sobrepasada al principio me empecé a sentir muy sobrepasada sentía que pues que la situación me superaba que la situación me superaba y y es poco a poco o sea no es de no es de un día para el otro solo que estando en la rueda me costaba mucho identificar esos síntomas para darme cuenta que algo no estaba bien porque al principio estaba como solamente eso sobrepasada bueno será que tengo mucho trabajo es que tengo que organizarme mejor y poco a poco de sentirme sobrepasada pasé a sentirme en estado de alerta todo el tiempo era como que me estaba perdiendo algo y si ahora todo el mundo está haciendo directos entonces si yo no los hago pues ya mi negocio no va a funcionar y entonces tengo que hacer directos y luego alguien abría otro canal y yo tengo que estar en ese canal también porque si no hablo ese canal entonces mi negocio no va a funcionar y alguien lanzaba un nuevo curso de X herramientas servicio etc y ya veía que dos o tres compraban el curso y era como yo tengo que comprar el curso porque si no compro el curso entonces mi negocio no va a funcionar y todo el tiempo todo el tiempo empecé a tener esa sensación de si no hago todo lo que me dicen que tengo que hacer pues mi negocio no va a funcionar porque me están diciendo que tengo que ser constante y que tengo que trabajar el email marketing y que tengo que tener un canal de youtube y que aparte diversifique mi contenido y que publique tantas veces por semana pero que aparezcan stories pero que me muestre un poco más humana pero aparte de mostrarme humana que también hable de mis servicios claro y no tienes un servicio definido tienes que definir tu servicio y aparte no solo un servicio hay que tener una escala de valor y si no tienes una escala de valor entonces no tienes una estrategia de negocio tienes que definir tu estrategia de negocio y aparte la estrategia de negocio se tiene que ver bonito y tienes un branding y cuál es tu branding y cuál es tu propuesta y cuál es tu promesa y cuál mi cabeza petó mi cabeza petó mi cabeza petó por un lado porque yo veía que llevaba ya para ese entonces siete meses todo el día en el ordenador y todo el tiempo tenía esa sensación de no he hecho nada en los últimos siete meses visto con perspectiva puedo ver que había hecho mucho ya solo que no tenía foco en lo que estaba haciendo me dispersaba me dejaba dispersar mucho por los mensajes y por los impactos que recibía de las redes sociales y ese sentirme sobrepasada pasó a ser sentirme pues agobiada constantemente empecé a tener muchos problemas para dormir tenía insomnios insostenibles porque a lo mejor dormía dos horas al día estaba todo el tiempo irritada empecé a tener pues episodios de ansiedad puntuales en los que ya no era el estrés de estar un poco sobrepasada en el día a día sino que era que a lo mejor antes de conectarme un directo pues empezaba con las taquicardias me faltaba el aire empezaba a tener pensamientos como súper negativos de oh va a ir fatal no sé qué no se va a conectar nadie que a veces era verdad pero todo ese alerta previa mi cuerpo estaba todo el tiempo con esa sensación de va a pasar algo he intentado bajar el ritmo he trabajado mucho el último año sobre todo yo tengo que decir que 2021 para mí ha sido un año de que cuando estoy con pensamientos negativos digo oh no has hecho nada tenías todo un año para potenciar tu marca para hacer crecer lo que había nacido en 2020 y en lugar de eso pues lo has perdido todo cuando lo veo con perspectiva y desde una mirada mucho más compasiva conmigo veo que era muy necesario para mí parar volver a poner todo bajar todo de vuelta a tierra y tomar decisiones que no siempre son las que nos gustarían pero sí que son decisiones muy necesarias yo vi que para mí no era sostenible lo que lo que había hecho en 2020 no era para nada sostenible que necesitaba mucho foco para sacar adelante mis proyectos y sobre todo que tenía que reducir el tiempo que le dedicaba porque en mi caso tengo otras prioridades más allá del emprendimiento y las estaba descuidando entonces para mí fue un parón muy necesario de decir pues vamos a poner vamos a ponernos a a ver cómo sacamos esto adelante he empezado terapia dos veces en el 2021 a día de hoy no estoy haciendo terapia porque pues aún creo que tengo muchos recorridos por sanar y trabajar pues esas heridas del pasado que me hacen tener un rechazo hacia los profesionales de la salud de no de la salud en general hacia los profesionales de la salud mental y trabajo mucho muy fuerte desde el año pasado en lo que es la gestión de las emociones del día a día en trabajarme mucho a nivel personal a nivel de desarrollo personal y sobre todo con la suerte de tener un aquelarre maravilloso al lado mío que me apoya que me sostiene y con el que con el que puedo ser tan yo que creo que son las personas que más veces me han visto llorar más que cualquier persona de mi familia salvando a Edu que que él también es un sostén fundamental para mí en todo este proceso porque no es fácil para la persona que está atravesando por un momento delicado con su salud y tampoco lo es para la persona que está al lado y que también tiene que sostener y aparte no sólo sostener sostenerte a ti no sólo sostenerme a mí en este caso sino sostener todo lo que implica para la otra persona el sentirse muchas veces que no puede hacer más que quiere hacer más pero no puede al igual que como nos pasa como amigos pues nos pasa como pareja que nos gustaría poder hacer mucho más por las personas que están a nuestro alrededor sin embargo hay procesos que hay que vivirlos uno mismo los últimos meses mi ansiedad ha empeorado mucho he terminado en urgencia dos veces porque las palpitaciones la taquicardia el dolor en el pecho la falta de aire cada vez se hacían más constante y he pasado mucho miedo porque a veces dices pues sí será la ansiedad que me está otra vez por aquí pero a veces también dudas porque los síntomas son tan fuertes que te asustas que a veces me pregunto si el emprendimiento ha empeorado si es por el emprendimiento que tengo ansiedad si tengo ansiedad porque no sé gestionar mis emociones si realmente ya partía de base pues con un con una mochila emocional que tendría que haber gestionado antes de emprender no lo sé quizás todo quizás nada quizás la vida no lo sé lo que sí sé es que que emprender va mucho más allá de de tener una estrategia de montar un negocio de usar tal o cual herramienta de contratar o no a una mentora o a una diseñadora que hay toda una base de de trabajo personal de gestión de tiempo de gestión de recursos de foco de gestión de creencias que no les que no miramos a la cara cuando empezamos y que nos dejamos llevar y habló nos habló de mí y nos dejamos llevar por toda esa no esa información constante esos impactos de lo que nos dicen que tenemos que hacer que tenemos que hacer que tenemos que hacer y termine petando y así todo después de casi un año de trabajo de bajar de de reducir horas de ser mucho más consciente de lo que estoy haciendo y cómo así todo aún estoy lidiando con la ansiedad hay días que estoy mucho mejor hay días que no hay días que aparte de la ansiedad pues aflorecen pues todos mis traumas y situaciones varias que me dejan mal un par de días y me cuesta todo el triple hay veces que estoy perfectamente bien y que puedo sobrellevar el día sin problema hay veces que como estoy tan bien pues aparecen un montón de creencias sobre mi cuerpo sobre mis capacidades sobre mi valor que me impiden salir mostrarme hay tanto tanto más allá a la hora de montar un negocio que solamente centrarnos en la parte lógica y estratégica de de los negocios que creo que por eso cada vez estamos escuchando más y más hablar de salud mental en el emprendimiento y tan necesario es que sigamos hablando de salud mental en todos los ámbitos de la vida hoy nos trae aquí el emprendimiento me he extendido más de lo que me hubiera gustado espero que si algo te ha resonado que sepas que no te pasa solo a ti que nos pasa a un montón de nosotras estamos pasando por lo mismo lo decía el otro día Ángel Martín en uno de de sus telediarios del matutino no no estás sola somos muchas las que estamos pasando por lo mismo que no te dé vergüenza pedir ayuda levantar la mano hablar del tema a veces simplemente hablarlo nos quita un peso de encima y ya es un primer paso y ya estamos abriendo camino para para la ayuda que necesitemos te mando un abrazo enorme y ya sabes estoy de este lado adiós